Muy buenas mis tilines preciosos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Brenda García y hoy les traigo un nuevo video para el canal. Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Y es que el día de hoy les traigo un video que estaban esperando y es mi participación en la final de la copa. Yair con los gaming. Como sabrán, fui invitada a este torneo junto a otros youtubers de Framefire. Y si no has visto los videos, te lo dejo aquí arribita para que los vayas a ver todos. ¿A quién no saben? ¡Fue increíble! Estuvo lleno de desgracias. Hasta hicimos un boya, ganándole a los mejores equipos de la última zona. En serio, tienes que verlo. Recuerda dejar tu like, suscribirte, activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis videos y así me apoyarías mucho. Mi nombre es Brenda García y esta es la final del torneo de youtubers de Free Fire. Lo importante aquí es que tenemos que sobrevivir, pero a la misma vez también tenemos que matar. Pues sí, güey, no mames. Reinaldito, lutea rápido y si ves gente, no dispares, solamente me avisas. Vale, solo me avisas. Yo me encargo. Ah, está bajando, está bajando Reinaldito. Ahí donde tú estás, donde tú estás al frente. Dios mío, señor Saundere. Si puedes dispararle, es un criminal. No tiene arma, parece. No tienen arma ninguno de los dos, parece. Yo tampoco, así que... Ah, olvídalo. ¿Qué no? Por acá. Uy, está bien terminando por la zona. Uy, acá. ¡Espara, espera, espera! ¡Bajo, bajo, bajo! Que comience la batalla. A ver, tienes esta cosita del hielo. Está mal. Ven, 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 ven Reinaldito, ven, 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 la zona, la zona, la zona. Dejalo, dejalo, dejalo. Sí, es verdad. Dejalo, dejalo. Sí, es verdad, sola. Ahí está. Dios, Dios. Uy. ¡Disfruta del sabor de la derrota, Lucer! ¡Cúbrete que la pared! Avanza, avanza, avanza. Estuvo cerca. Ven, 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 ven. A ver... ¿Me mató la sauve? Ahí no es la casa, mi amor. Ah, sí, la casa, la casa. Sí, la casa. La ventana de aquí. Esto no tiene buena pinta. Sí, 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 bien, bien. Ahí está abajo, ten cuidado. ¿Verdad cómo bajamos? Ah, a ver, tú trata de cubrirte con los... ¡Nope! ¡Mi muerto yo, eh! ¡Ah, miércoles! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ah, Reinaldito! ¡Reinaldito, corre! ¡Corre, a tu izquierda hay gente! ¡Reinaldito, a tu izquierda hay gente! ¡Buena, Reinaldito! ¡No! Terminar muerto es mi sobrenombre. ¡Está su máquina, amigos! ¡Estamos en octavo puesto! ¡Qué asco! ¡Hay gente, hay gente, hay gente! ¡Ten cuidado! En la casita verdecita, he visto a uno en la casita verdecita. La costa de... ¿Cómo se dice? ¡Ahí está, aquí está, aquí está! ¡Sí! No tiene alma tampoco, ¿eh? ¡Mátalo! ¡Ah, no tiene alma! ¡No, no tiene! ¡Lakil,akil! ¡Lakil, lo que hizo con todo algo! Amenaza alienígena aplastada. ¡De nada! Cuidado, eh, cuidado. ¿Sale el nombre de mi llamada? ¿No? Sí, a ver, la zona ya viene, así que hay que posicionarnos bien porque no vaya a ser que nos agarren de atrás, de frente y por todos lados. ¡Debemos pelear! ¡Y luego salir huyendo! ¡Pero! ¿De frente no le metí a uno? Tienes otra pared de hielo. ¡Ojo, ojo, ojo con... La zona nos va a fregar, la zona nos va a fregar, la zona nos va a fregar, déjalos, déjalos ya. ¡Córrele, gordo, córrele, gordo! ¡Uy! A ver... Están en la piedra, están en la piedra, pero no, estoy corriendo. ¡Ay, viércoles! ¡Ojo, que queda Lucy con 50 de vida! Aunque tenemos a... Mira, mira, le está pegando a Brenda, eh. Le está pegando a Brenda. ¡Oh, no, 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 Lucy! ¡Tiene que correr! ¡Tiene que correr, Lucy! A ver... ¡Se cayó! ¡Lucy cayó por zona! ¡No! Sí, Lucy cayó por zona y la remató Brenda. ¡What! La remató Brenda. ¡Se lo voy a decir! ¡What the fuck! ¡Pura, no estoy! A ver... ¿Lo mataste? ¿Lo mataste? Sí, sí. A ver, a ver. ¡Corre, corre, Reinaldito! ¡Tú corre, tú corre, tú corre! ¡Corre! ¡No mires atrás! A ver, espérame, espérame. Cuidado, cúbrete, cúbrete. ¡Tú creo no, tú creo no! No. Vale. ¡Pero qué te pasa! Me cargó la paretita. ¡Oye! ¡No se murió! ¡Qué pedo! ¡Iban entre todos! ¡No mames! ¡Cuánto había tenés! ¡Quedé como un tonto anoche! A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Están bajando, están bajando, están bajando, están bajando, están bajando, están bajando, este, Reinaldito. ¡Acercate viejo, acércate! Están bajando. A ver. A ver. A ver. Con cuidado, ¿eh? Con cuidado. Trata de cubrirte. ¿Yom, but letões se va enfrentar contra Brenda? ¿Supongo? announchete ya está como alejando. Con cuidado, ¿eh? Aquí están, aquí están. En el contenedor. Ay, no me pasé ¡Veo el cielo! ¡Ay, qué pedo! ¿Qué fue? Ven, ven, ven ¡Buena, buena, Reinaldito! ¡Buena! ¡Ah, miren, miren! ¡En el puente, en el puente! ¡En el puente, en el puente! ¡Dispara, dispara, dispara! ¡Uy, miércoles, ten cuidado! ¡A la mierda! ¡Se franquearon! Ahí tiene Brenda Tiene ahí un poquito de ventaja Por estar o no Mira, 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 Brenda Creo que quiere ir, ¿eh? Creo que... Creo que Brenda no sabe Que están Nino y Lucy ahí No, sí sabe Porque si no, lo pensaría Pero... Yo creo que lo pensaría dos veces No, que son ellos Ah, claro A eso sí No sabe que son justo ellos ¡Uy, uy, uy! ¡Ahí está! ¡Cayólo, cayólo, cayólo, cayólo! ¡Ven, Reinaldito! ¡Ojo, WhatsApp! ¡El WhatsApp se la jugó! ¡El WhatsApp se la jugó! ¡Lo hicieron mierda! ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Uy, esto es... ¡Ajá! Eran motiquines, ¿cuántos motiquines? Cuidado que abajo está Lucy, ¿eh? A ver... ¡Acá, acá, acá, acá! ¡No! ¡Josué cayó por la zona! ¡Josué cayó por la zona! Pero Antro mató a George Y va a matar a Brenda ¡Va a matar! ¡Hola, bestia! Antro contra Brenda Antro se la lleva a Brenda A ver si... ¡No! 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 ¡No te puedo creer! ¡Ganó Lucy! ¿Y Danilo? ¡Ganó Lucy! ¡Exacto! ¡Por fin tendré mi venganza! ¿Tienes mini-ussy? ¿Tienes arma? ¿Tienes arma? ¿No? Eh... Toma, toma A ver... Toma, toma Toma, toma ¡Meme, me! Es tiempo de terminar esto Aquí está, eh Ten cuidado, ten cuidado No te vayas de cara Menos, tú estás pendejo ¿Qué, hijo? Ya saben que están ahí Ahí tienen una... Uh, tienen la escopeta Hace dos tiritos Que tiene que pegar ¡Firi, witty! Yo con esa escopeta No pego nunca Sí, sí, sí Digo que te diga ¡No! ¡Ojo, ojo! ¡Ahí va a caer! ¡Ahí va a caer! Tiene que hacerlo Tiene que hacerlo Tiene que hacerlo ¡No te vayas a poner! ¡Pone el bicho! ¡Pone el bicho! ¡Pone el bicho! Y ahora sí ¡Ojo, no! ¡El naldito y Brenda Se llevaron esto No me la creo No me la creo Creo que se desesperó No me la creo, hermano ¡Muy bien! ¡Premios dobles! Más o menos para estas casitas de arriba Con cuidado, eh Si tienes paredes, ¿verdad? No No tienes ninguna Toma, toma Toma, toma Ay, agárrate esta No dudes ¡Ay! ¡Cúbrete, cúbrete, cúbrete, cúbrete! ¡Pared, pared, pared, pared! ¡Dios mío, señor, saldame! ¡Pared, pared, pared! No, ya fue ya Ya fue Ya fue, ya fue, ya fue Están rompiendo todo ¡Oh, qué loco! ¡Ah, nos mataron! ¡Ven probadas! ¡Estra vida! Cuidado, cuidado, Reinaldito Hay gente, hay gente Tienes a uno, tienes a uno, tienes a uno ¿Dónde está el...? ¡Ay, dirección derecha! ¡Ven, ven, ven, ven! Atrás tuyo, Reinaldito Atrás tuyo, también hay gente ¡Ay, no! ¿Qué rayos es eso? Ahí va, ahí va Lo hay, directamente Trae la escopeta esa Así que no le importa nada Él va a ir directamente A matar a todos Vamos a ver qué puede hacer Aquí lo hay Aquí tenemos a De Donato Que no tiene tanta vida ¡Ojo! ¡Hijo, Donato Quiere llevarse una kill ahí, eh! ¡Qué estúpida, mi pelo, idiota! Pero ya saben Ya sea lo vieron Ahora Donato va a tratar de salirse de ahí Porque va a tratar de buscarse otro ángulo Padre nuestro que estás en el cielo Y Brenda que ¡Qué prom! Ey, esa granada de hielo es Es tilteante Es una basura Yo odiaría que me tiren esa granadita Vamos a ver Vamos a ver, la neta ¡Aguas! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Aguas! ¡Lua ahí se mete! ¡Lua ahí se mete! ¡No! ¡Mato a Reinaldito! ¡Mato a Reinaldito! A ver si Brenda puede vengar a su compa A ver si Brenda se puede curar y vengarlo ¡No! Aunque lo dudo Es que Brenda ¿Cuadra aquí? ¿Ya lo hay? Cuatro No, ya Ojo, ojo Brenda se avienta Brenda se avienta Brenda se avienta Brenda se avienta Va a tratar de escaparse, eh Yo creo que va a tratar de escapar Y Donato no Venga pa' acá Le dice ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uf! ¡Qué snap! Eso le acaba de meter Pero tiene razón Fuimos hechos Para otras cosas Ah, no Es que también lo tenemos Sí, seguramente caigan ahí O lo hay Y Donato O Luz Ah Mira, justamente Justamente Y Donato Y nosotros Por un demonio Lo que faltaba Ah, sí está ¡Ah, no pate! Bueno, ya vamos por acá Te agarraste el arma Que estaba fuera de la casa Sí, está más atrás, eh Un arma Ahí están viniendo Escucha doble ¡Oh, loco! Ya no se puede hacer nada, gente Ya, mira Seguro de que Seguro van a caer En Ocho Que si encontramos A Luai Y a Donato En Pimasaki Ya Ya, 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 ya Ya te está buscando Reinaldito Ya Es que En el chat Ahí vienen ¡Son ellos! ¡No mames! ¡Que se armen los pinches Que dijo Donato Que se Iban a ir por ti ¡Tengo miedo! Hay gente, hay gente, hay gente ¿Dónde? Escuchan los pasos Aquí están, aquí están, aquí están ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Eso! ¡Dipara, dispara, dispara! ¡Dipara, rápido! ¡Dubo, ahí viene! Ah, bueno Ahí viene su dúo Ahí viene su dúo ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Lo mataste? ¡Ay! ¡Qué pedo! Reinaldito Q Trata de bailarlo ¿Lo mataste? ¿Lo mataste? No, 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 no ¡Güey! El emulador se me fregó Se me fregó Literalmente Le apreté algo Y se fregó Eso no me lo esperaba Buena, buena, buena Yo dije, ah, no, ya morí Dije así Admito que eso fue mítico Cuidado, cuidado, cuidado Ahí queda Yo no veo a nadie Tampoco, ¿eh? Porque tenemos gente atrás, ¿no? Ok, está bien Ahí se está enfrentando Bueno, se va a enfrentar Contra Reinaldito Y contra Brenda De Agaqueda Loa Y de Donato Es que no, ya no dejen ganarlos Ya no los dejen ganar Y ahí Es donde entro yo Aquí, aquí, aquí Aprende a Reinaldito Feliz, feliz tarde Ay, Dios Mira, mira, mira Loa se muere por zona, creo, ¿eh? Ay Ganamos No sé si fuera por zona Brenda puede ser que la gane Brenda puede ser que la gane La ganaron La ganaron La ganaron La ganaron La ganaron La ganaron Brenda y Reinaldito, ¿eh? Pero, ¿qué pasó? Ay Nada, el grupo ¿Qué pasó acá? No mames No preguntes Solo cósalo Anda, anda, corre en carro Corre, coge el carro Coge el carro Y anda, lutea Con carrito Lutea con carro Ay, no, no, no Está bajando gente Corre No puede ser Vete en el carro Vete que Bueno, este Ah Maldita sea Món, te vamos, te vamos De aquí Ay, no, no, no Ya, vete, vete, vete Vete, vete, vete No, Reinaldito ¿Qué estás haciendo? ¡No, Reinaldito! Ay, no me avanza Ya, ya ¿Pero qué coño está haciendo? A ver Ay Vámonos, vámonos, vámonos ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, Javier, Reinaldito! ¡Vámonos, Javier, Javier! ¡Corre, Reinaldito! ¡Corre! Odio mi vida Que llevas mucho ahí ¿Pero por qué? Te estaba buscando Dios mío, ya, por favor ¡Ya, güey! ¡No! ¡Correlo, crrelo, crrelo! Ah Ya No, pero Vete, corre Dejadlo tranquilo Campela tranquilito Ahí quédate nomás Andate al segundo piso, creo Uy, hay el link ¡Hay el link! ¡No, no, no! ¡Me ha estado llegando! ¡Ay! ¡Qué fruto, Poccalicero! Sí, sí ¿La tomamos? Espera, espera ¿Quién es chaleco Reinaldito? ¿Qué? ¡No! ¡Benecer! Se los llevó Inachete Y yo un BTC Lo hay Mató a De Nino Reinaldito Inachete Reinaldito Inachete Reinaldito acaba de matar Reinaldito se llevó ahí a Inachete Acaba de vengar la muerte de Josué Josué ya se fue a dormir Ya se le acabó el link Y cree que está rodeando Y creo que... Sí, sí Buena, 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 buena Con cuidado, con cuidado, con cuidado Ay Ay, mierda Qué buena, qué buena, qué buena Está muy muerto Para ser un caballero diminuto Eres fuerte Ah, ya está, es Lucy ¿Me mataste? Buena, ¿quién es? ¿Qué mataste? Ah, buena, buena Arriba, 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 arriba Reinaldito, arriba Ten cuidado Buena, buenísimo, buenísimo Cuidado, cómete, cómete Fuertísimo Lo hay, muertísimo Lo hay, muertísimo Vamos, Nino Acaba de bajar el Uai Let's go ¡Enfrenta! ¡Le robó la kill! ¡Oh, sí! ¡Le robó la kill! ¡El orla mató a De Nino! Cúbrete, cúbrete No, doy un muerto Ya fue, ya Adiós, mundo cruel Bueno, nos vengamos, gente No, nos vengamos No tengo pruebas, pero tampoco dudas No, no, nunca triste No, no, no No, no Si, lo vemos